Saludos cordiales para todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy quiero explicarles como hacerle mantenimiento a un spindle, en este caso el problema que tiene este es que está obstruido en los ductos de refrigeración por agua es un spindle de 1.5 kW en esta máquina que es una 40-60 vamos a prenderlo y vamos a ver que el flujo de agua es bastante pobre lo cual hace que el spindle se esté recalentando bastante y pues también esto puede hacer de que el se dañe, entonces es importante que estos ductos estén destapados y pues vamos a intentar destaparlos bueno vamos a prender entonces la bomba, aquí la tenemos en esta parte, vamos a ver acá entonces que en realidad lo que hace es un pequeño goteo bastante pobre y pues hace de que esto no pueda hacer una refrigeración adecuada entonces todo el calor queda en el spindle, incluso a mí levanto la manguera y es bastante poca el agua que está fluyendo y pues aquí observamos que el flujo se queda ahí como estático, no pasa la burbuja de agua entonces lo que vamos a hacer es destapar el spindle para apagar la bomba, básicamente lo que vamos a hacer es retirar todos estos tornillos y vamos a quitar esta tapa, entonces vamos a proceder a hacer este trabajo bueno aquí ya tenemos el motor desarmado, quitamos esta parte donde vienen las mangueras y estos son los dos agujeros con los cuales hace la refrigeración entonces adapté este desarmador o destornillador para poder introducirlo en estas partes y pues básicamente estoy haciendo pues como una fuerza pequeña y vamos a ver la cantidad de mugre que sale de este spindle entonces claro, el flujo del agua es bastante pequeño lo cual pues nos impide que el refrigere bien y así mismo pues todo el tema del recalentamiento que puede sufrir y así mismo pues también estropear el spindle entonces pues es un mantenimiento que se debe hacer cada tanto es porque vemos que este se puede dañar de todas maneras pues apenas estoy logrando ingresar hasta cierta parte vamos a ver que tanto mugre se le saca estoy también aprovechando y echarle en esta zona estamos lubricando con, perdón valga la redundancia, lubricante penetrante para poder que se afloje un poco más ese mugre interno le podemos dar, entonces pues vuelvo y repito es importante debido a que todo ese óxido que se va generando a lo largo del tiempo pues se empieza a obstruir como les mostraba anteriormente el flujo del agua era un chorro muy muy pequeño y pues ya vamos a ver como nos queda con esto es importante digamos hacer este trabajo quitando esta tapa porque debido a que estos acoples no nos permiten digamos introducir bien la herramienta para poder empezar a trabajar bueno la otra recomendación antes de introducir o de las mangueras o taparlo es poder ingresar una manguera por esta zona por uno de los dos agujeros listo y hacer un soplado por la otra por el otro extremo vuelvo y repito antes de meter taparlo porque a veces el mismo acople nos obstruye la salida entonces voy a soplar ahí vemos como empieza a salir toda esa cantidad de mugre disculpan pues que tengo la cámara ocupada con una de las dos manos entonces podemos observar como empieza toda a salir esa cantidad de mugre entonces es bastante el óxido que le he sacado entonces pues espero que pronto pues podamos tener este espíndole ya sin la obstrucción pues para que trabaje de manera adecuada bueno también algo que noté es que con esta herramienta pues logro sacar bastante de ese mugre aquí lo podemos ver toda la cantidad que se ha sacado pero en algunas partes tratas como de empujarlo entonces lo otro que noté es que utilizando una broca ¿cierto? lógicamente no con el taladro sino de manera manual porque podremos estropear el espíndole internamente observamos que sacamos más de ese taponamiento no sé si alcancen a notar entre los gavilanes o las salidas de la broca pues como se empieza a acumular toda esa cantidad de mugre aquí vemos pues me lo coloque en la uña ¿cierto? entonces ayuda también bastante bueno aquí atrapé la broca mecha pues con esta pinza de agarre con el fin pues de a veces le hace una presión por acá y trata como de quererse cortar un poco entonces de esta manera es mucho más fácil poder hacer el proceso y recuerden no utilizar un taladro porque este puede estropear internamente el conducto del espíndole entonces ahí vamos viendo cómo va saliendo esa cantidad de mugre la idea también es como lubricar si no tiene lubricante penetrante se puede hacer con un poco de gasolina esto ayuda también a que afloje un poco ese mugre que tiene en las paredes aquí podemos ver digamos toda la cantidad que se va que se va teniendo aquí vemos toda la cantidad que le he sacado a este señor espero pues que con esto quede bastante bien porque el espíndole se estaba recalentando porque el flujo de salida de agua era muy poco era muy pobre y vuelvo y les repito esto puede ayudar a que este se dañe se estropee bueno ya por último voy a utilizar disolvente para pintura aquí lo conocemos como thinner entonces voy a utilizar un poco y pues voy a utilizar esta jeringa para poder extraerlo y así mismo meterlo por los ductos bueno entonces ya tengo la jeringa con el disolvente para pintura y voy a empezar a tratar de lavar un poco lo que es el espíndole y ya limpio un poco y voy a colocar la tapa listo entonces ya hice la limpieza de todo esto hay que verificar la tapa como tal tiene unos zorren unos anisitos de caucho se los voy a retirar y también aprovechar para limpiar esta zona vemos que también le sale bastante mugre cierto entonces una vez como para que todo nos quede bastante bien esta zona pues como tal si con la misma broquita aquí vemos pues que siempre salió bastante mugrecito vamos a ver si tenemos una broquita un poco más cercana a esto que nos pueda limpiar un poco más creo que esta está bastante bien listo vemos que esta por lo menos no entra quiere decir que tiene bastante mugre costrada internamente voy a tratar de acercar un poco en esta parte entonces pues lo que voy a hacer es básicamente coger con la alicate de presión bueno entonces colocamos los zorren en la posición que deben tener es importante que hagamos el proceso digamos de cerrado del espindol al revés es decir no la tapa contra el lucillo sino el lucillo contra la tapa con el fin de que no se nos vayan a mover los zorren entonces básicamente buscamos la posición correcta sería esta ya de esta manera ya lo podemos voltear girar un poco y buscar la posición de cada uno de los tornillos entonces es bastante digamos importante que los zorren no pierdan la posición porque empieza a tener fugas el espindol como sea en un momento lo termino de cerrar bien y hacemos la prueba bueno entonces aquí ya hicimos la conexión de las mangueras ya se montó pues en la respectiva máquina vamos a hacer entonces la prueba de como quedó aquí tenemos pues las mangueras esta es la bombita de agua que se está usando para ese espindol y aquí tenemos pues la canica con el con el líquido entonces voy a poner la bomba de acá de este control vemos acá como empieza a fluir el agua ahí se alcanzó a ver y aquí vemos como el agua listo aquí ya vemos pues como ya empieza a fluir y pues nuestro espindol ya puede empezar a trabajar refrigerado que ese es como la el problema que este tenía entonces pues afortunadamente pues logramos destaparlo este es como el video que les quiero compartir para el tema del mantenimiento entonces es importante revisarlo cuando estos ductos estén tapados primero que todo revisar las mangueras que no estén de pronto digamos estranguladas de este tipo a veces en las propias máquinas pueden estar dobladas y como vemos ya el flujo no es constante o definitivamente revisar el espindol entonces podemos utilizar cada una de estas digamos técnicas o de las de las actividades que escriben bueno esto es todo lo que tenía pues para compartir con ustedes el día de hoy espero pues que sea de gran utilidad y pues prontamente subiremos nuevos videos referentes a todo este tema de CNC muchas gracias por su atención